Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! FC Juárez vs Santos Clausura 2023, cuando juegan, alineaciones y donde ver el juego de la fecha 6. El partido entre el FC Juárez y Santos Laguna está programado para que se lleve a cabo este sábado 11 de febrero del 2023 a las 19 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Dicho cotejo será el séptimo encuentro de los 9 tradicionales que se tienen programados para cada jornada dentro del torneo Clausura 2023. Ambos equipos se verán las caras en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, Casa de los Bravos. Sumado a lo ya mencionado, este encuentro será el tercero de los 4 que se tiene programados para ese día, por lo que podría considerársele como el duelo que quedará en medio de las acciones. Sin embargo, podría pasar desapercibido, pues se jugará a la misma hora que el Tigres vs Pumas. Por lógica, los seguidores preferirán ver el encuentro entre universitarios que el de los fronterizos ante los de la comarca lagunera, pues el otro duelo estará protagonizado por uno de los equipos grandes de la Liga MX. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir al recinto para ver las acciones entre los dirigidos por Hernán Cristante y los de Eduardo Fentanes podrán seguir las acciones a través de la señal de Fox Sports. Dicha cadena tiene los derechos para transmitir los partidos de los bravos como locales, tanto del equipo varonil como de la femenil. Posibles alineaciones. El último resultado de Juárez fue una victoria frente a Mazatlán por 3-2, pero los otros partidos se cuentan con derrota. 1-2 contra Chivas y la goleada ante Pachuca por 4-1. Santos viene de hilar dos empates, 2-2 con América y 2-2 frente Atlas, pero los guerreros se pueden jactar de haber marcado 9 goles hasta el momento. La jornada 6 del clausura 2023 cruza a Juárez con Santos en un duelo en el que ambos buscan mejorar su posición en la tabla, ya que los locales están en el último lugar que otorga un boleto al repechaje y Santos en la cuarta plaza. 2-2 contra Chivas y la goleada ante Pachuca. 2-3 contra Chivas y la goleada ante Pachuca.